Me llega la beca escolar, yo en corto. ¿Qué podemos hacer, men? ¿Comprar un chingo de perros? ¿Poner un negocio apenas, gente? ¿Ponemos un negocio, güey? ¿Ponemos un mei-mei? ¿Ponemos un carwash? ¿Ponemos un carwash como en Heisenberg? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ponemos un carwash donde nada más estemos lavando dinero, men? Podría ser, podría funcionar. Nombre, unos genios.